¿Estás sola? No, estoy con Sara, está en el bar. Ven. Hola, soy Virginia. Me imagino. Estoy aquí porque la niña me llamó anoche asustada. ¿Llamaste Claire? Salí solo un momentito y se asustó. Siento que te haya hecho venir para nada. ¿La has visto en México? Sí. La han hecho radiografía, la han mirado, está bien. Si quieres te enseño un informe, así te quedas tranquila. No, no hace falta. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y hacia dónde ibais? Marsella, voy a conocer a mi padre. ¿A tu padre? Sí, nos está esperando, ¿verdad? ¡Qué bien! Hace mucho calor, si te quieres tomar algo antes de irte. Sí, sí. Yo, al lado de mamá. No, no. No. Niña. Niña. Gracias.